Que bonita oportunidad y gracias a Producciones Amor Amor, la nueva imagen del folclor Esa pareja como baila, Raúl Arquínido, Justina Guayo Con Rosita de Santa Cruz, ¡hora! Envenenado estoy, envenenado por tu traición Envenenado estoy, envenenado por tu traición Envenenado mi corazón, me está agonizando, ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión, como has podido mentirme hacer ¿Cómo, cómo? Envenenado mi corazón, está agonizando, ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión, como has podido mentirme hacer ¡Ay, vida! ¡Hora! La traición ¿Cómo será la vida? Habiendo Tanta tristeza Nostalgia ¡Oiga! Con el cimiento del amor ¡Escucha, escucha! Un gran castillo me construí Con el cimiento del amor Un gran castillo me construí Pruebas derrumbando sin compasión Con tus traiciones por boquedos El jardincito de nuestro amor Con tus mentiras de marchito ¡Ay, vida! Lo has derrumbado sin compasión Con tus traiciones por boquedos El jardincito de nuestro amor Con tus mentiras de marchito Envenenado mi corazón, está agonizando, ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión, como has podido mentirme hacer ¿Cómo, cómo? Envenenado mi corazón, está agonizando, ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión, como has podido mentirme hacer ¡Ay, ay! Mentirita piadosa, dice ¿Será cierto? ¡Ay! Los hombres ¿Qué dicen? Prometen y prometen Hasta Que lo consiguen ¡Uy! ¡Eso! ¡Ahora baila! Con Rosita de Santa Cruz Nuestra princesa caranera ¡Ya! ¡Salud! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Así nomás! ¡Oye, Walteringa! ¡Betty Córdoba! ¡Así, así! ¡Róbulo Limayca! ¡Alicia del Río! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Betty! ¡Suscríbete al canal! ¡Alicia del Río! ¡Asa de México! ¡Alicia del Río!